Bueno, mientras se prepara la banda, ok, mientras se preparan los bizcochos y se ponen las pilas, vamos a ponerle una bachatita al estilo mexicano, ok. Recuerden, señores, no hay que ser como ese pinche Donald Trump, que solamente lo quiere, pues ahora sí que nomás quiere las pinches, ahora sí que bachatas dominicanas. También recuerden que también hay bachatitas mexicanas, así que vamos a bailar al estilo y al sabor, por supuesto, de lo que son las bachatitas 100% mexicanas, las guitarritas sabrosas. Y bueno, te invito en especial para todas las chicas hermosas, en especial, bueno, pues para toda la gente que le gusta bailar, cartoncitos de chela, abrazaditos. Se llama y se titula, si eres amigo y quieres amarrar, dedícasela, si eres novio, pues con mucho más razón, y si eres el Sancho, pues más, más, para que tú la amarres y no se vaya como el otro güey. Así que, se llama, ya vives en mi chiquitita, dijeron los paisas, chiquiteta, chiquiteta, y no chiquita, güey. Vamos a bailar sabroso el tema, nos dice. Vamos a ponerle sentimientos. Se llama y se titula, ya vives en mi chiquitita, agarra a tu novia, la amiga, la esposa, la amante, pero ponte a bailar. Para producciones el canelo. Dice. Y esta canción, es con mucho cariño, para Adriana Itzel, para ti amorcito. Y para que vean señores, que nosotros si marcamos la diferencia, ponemos bachatita donde quiera que vamos. Se llama y se titula, ya vives en mi, dice. Pasadito Ranger. Escúchalo, bueno, lo gózalo, para mi esposa la morrita, y no la chica zombis. Vamos a bailarse pinche latia. Dice. Venga el sabor, dice, quisiera ser el aire, que respiras, o el sol, dice, que te ilumina, para, pero lo que más quisiera, dice, es ser el amor de tu vida. Elisabeth, porque te hay, lo dice Zelandia, dice, es el barallancito mix. En Zelandia, dice, Tlampa, Guerrero, mi jadote. Zombie madrazo. Sonido. En el sentimiento. Zombie. Para el cuñado Sky. Y esa mariposita. Dedícasela, pinche cuñado. Simplemente. Se llama, ya vive, se vive. Andale. Para mis cegadotas. Las y famosas tra la pera. Esa, Vero, flaquita luz. Venga, dice, para. Esa travisita. Y famosas tra la pera, se va. Podemos que le atlapa, Guerrero. Y si se va a decir, se goza. Llenas de pacidad Con sonido zombie Porque sonido zombie es otra cosa Dice Y que cosa hayan vao Bailale En cada espacio y en cada rincón Dice No nos importan tus críticas Mucho menos tus opiniones Nosotros somos dice Todos más chingones Y nos alcanzamos niños de la noche 21 Y a sonido zombie dicen Que la rifa es New York Lo dicen Tremendo Lorezón y Calaco Mayim Pikachu, Bolli, Zagel, Grabo, Trigui Y todos los niños de la noche 21 dicen Mis hijas dantes Ayoxinapa, guerrero presente Son mi parrazo Sonido zombie es otra cosa Ándale El viento dice besa Al barco El barco besa al mar Lo que hiciera el viento Para tus labios besan Dice Elisabeth Porque te amo Lo dice Homosísimo Holandia Ese Siempre te queda guerrero Dice Tu chiquito Trabellecito Órale Somimadrazo mi niño Homosísimo Holandia Eso chica Dice para ti Miriam Hasta Sanita La bella Con mucho amor De parte de Dani Recos Que se escuchen Los zombie madrazos De a putazos Ese Solido Venga Los reyes del éxito Porque estos cabrones Son otra cosa Ándale Ándale Baile Ahí está Dice Para mi canal Ese pinche Iván Mega Toda mi gente Ese Echalco Para el famosísimo Bobby Ese chinanteco Y tu muebles del sabor Dice Dame tu mano Quiero mostrarte Y hay alguien Dice Está en mi vida Que no te soltará Dice Pero a ti mi amor Miguel Con tus detalles Me enseñaste a amar El par de tu bolsito Sonrisa Porque siempre te amaré Dice chiquitito Chismosota Ándale Con tus detalles Me enseñaste a amar Dice Escúchelos a mi madrazo Dice Bienvenida Para el chingano Javi Nena Sonido Pante Sonido Llamao Dice Dice Chami Dani Recos Y todos los reyes Directo Mis llegadotes Son mi madrazo Son zombie Son zombie Para publicidades El guerrero Escucha que sabor Al estilo mexicano Y para publicidades Calcocano Baila le dice Quiero dice que nuestro amor Sea el mar Que tenga principio pero Nunca al final Para mi niña Esa Eli Lo que dice Zelandia Chitefe Guerrero es Briancito Mix Bueno pues Con mucho amor Por supuesto Continuamos señores Quiero que es Dice Gracias.